Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Anthem, con Rick y Rex. ¿Qué tal? Muy bien. ¡Hostia puta! ¡Qué maravilla! Por los pelos. A vosotros aquí saludando tan tranquilo con tus gestos y el rayaco. Es en plan... ¡Nube, nube! ¡Baja y te pego! La paliza de Rick y Rex. Bueno, vamos a resumir un poco en qué punto estamos en la historia. Conseguimos llegar a la alabarda de la General Tarsis. Nos la robó el niñato de turno en la cara, se piró, diciendo que iba a hacer un trato con el dominio porque, según él, no podíamos con él. Y nada, aquí estamos. En principio podemos construir una parte importante de la alabarda, que es el escudo, por replicarlo, y tenemos que conseguir objetos para ello, ¿no? Sí. Pasa que Matías, que es uno de los que nos va a dar los objetos, quiere que consigamos para él una reliquia, la variedad. Se acaban de unir dos. Ay, mierda, está cerrado. Igual, mira que hay un verde de estos. Ya sé. ¿Cómo que no la tengo, tío? Igual la misión esta, alguno la ha recordado de la beta. Que la subimos al canal. Así que nada. Tengo que llegar aquí, que es donde marca. Esto en la beta, que no te explicaba nada, era difícil. Soldado del dominio. No sufras. Seguro la gente, ¿eh? ¿Y tú qué miras, eh? Que te pego. Vale, tenemos que ir a un campamento del dominio a saber cómo se activa la caja esa. Para poder entrar. Dice que sobrecarga piezas moldeadoras. Me he hecho amigo de ese. ¿Has dado cuenta? Vale, pues vamos pa'lante. En la beta era como, te ponías lo del dominio y los nombres y no te enterabas de nada. O sea, la de quién es esta gente. Bueno, entendí hace un desacto. Bueno, en la beta la misión era para nivel 10. Que era bastante difícil. Pero como la historia se alarga por lo de las misiones esas de las puertas. Pues aquí estamos con nivel 20 y Recrex con el 30. Que ya se ha pasado la historia. Pero es que al mínimo aquí llegas con el 20, ¿no? Yendo bastante rápido. Si. Es muy raro que le pusieran en la beta este de tan lejos. Vale, grabación de voz. Vale, tenemos que ir a por los sellos. Del dominio. Tendremos que ir a dos campamentos diferentes porque decían que lo han separado. Para custodiarlos. No deberían estar muy lejos, sin mal no recuerdo. Y ahí tenemos al primero. ¡A la hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A toda por saco! ¡Vamos! ¡Vamos! Destruye las torretas Y nos queda derrotar a la peña Voy a lanzallamas, que te den ángel, yo ya voy bien Necesito ayuda Ya ha congelado algo de ahí arriba Y un enemigo Vale, muerto Yo primero ¿Está por aquí? Sí ¿Tú qué miras, eh? Que te he pegado Vale, tengo que desactivar la señal Bueno, vale, vale, os dejadís para vosotros Tengo una pregunta, pero hay un cabroncete ahí al fondo que no se mueve Me gustaría expulsarlo Uy, alguien me ha disparado Sería lo suyo poder expulsar a esa gente que no hace nada, pero... Uy, me he salido, perdón, perdón Se puede hacer esto de ignorar, silencio al jugador impide el matchmaking con él Para que no te vuelvas a morir nunca, eh Bien hecho Poder 4-90, tío, pero... ¿Cómo puede ver eso? Tengo 4-12 Eso es jugar y... Tener todo volado Tendría que hacerlo Es que vamos a ir bloqueando a la gente así o que... O sea, y después tú te alejas jugando, te alejas 10 metros de tu escuadrón y ya te están transportando Ya este, que está en el quinto infierno sin hacer nada Pasa el juego de él Es increíble Bueno, vamos al segundo campamento Lo que le digo, solamente estarán haciendo las misiones esas de modo libre O sea, de modo libre de juego... Juego rápido Y habrá conseguido nuestra partida Para menos si hace eso que juega, joder Pues no, lo dejan y así se pila Así ya le cuenta Así lo único que van a conseguir es que la gente no juegue con otros Porque total, las monedas que te dan por la alianza son poquísimas Sí, pero él quiere solo completar esa mierda No Que no sé qué le da, de verdad Yo lo estoy haciendo Para saber Si te dan un traje Cochetado Bueno Me ha congelado el rata este Sí, te estoy intentando ayudar Aunque hay muchos aquí Que retirar, hombre Tía para otro Vale, voy a coger la buni Si es que mira, ahí está Lejísimos En fin, vale Está protegido el segundo sello Mira por ahí Mira, un tiro, chaval ¿Lo has visto? Mira Bomba Toma por culo, hombre Tío, deja a alguien, cabrón Ah, perdón, perdón Toma Bueno, mátalos todos Está matando el otro O sea, lo bueno Que me ha todo un tiro Y esto no es un franco Tía ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Es una pistola? Sí Pistola de De oro O sea, de esas de amarillo Vale, ya está El sello Tenemos que ir a la puerta otra vez Ok Está un poco lejos, ¿no? Creo que va bajando a la izquierda O algo así Aunque marca ahí al fondo Volando no creo que sea mucho Aquí a la derecha pone Y entraos Tengo que ver Me la he pegado a una roca Dentro de lo que cabe Las pantallas de carga de las cuevas No son muy Largas Pero es que las cuevas No son muy grandes tampoco Así que sobran realmente ¿No crees? Eh, sí Ahora vamos a matar estos tres Yo no mato los tres Toma, hombre Hay que ir a la variedad Aquí Tendremos que hacer Lo de los símbolos No creo que era Venga, vamos al amarillo Pone rojo ahí arriba Al izquierda vale, rojo Sí ¿Cómo se hace con el cuadrado? ¿No? Rojo ¿Le has puesto azul tú? No, yo no he movido este Eso es lila Lila, lila ¿Lila has visto? Sí, está debajo El puente ¿Por debajo dices? Sí A ver, está por debajo El puente A ver, ¿dónde? ¿Lo ves? Sí, ahí Este no está dando Valeatorio En el capullo Y creo que el otro Tiene que estar en el techo Que hay uno en el puente Otro no lo has visto Y tú ¿Dónde está el otro? Vale, tenemos la variedad Creo que es eso El brillo de ahí Eh, un baile para vosotros Pues nada Hemos comenzado la misión De triple amenaza No, pero ese baile no era Este, este Tú que ya Con tus gestos Celebración Lo que me ha costado 26.000 puñetadas monedas ¿El gesto? Sí, tío Hostia puta Es que se me han pasado Tres pulos Con lo que cuesta Hay un montón, tío Y además Tienes que esperar Creo que Tres o cuatro días Para que Para que se cambie el mercado Que solo son dos Gestos o dos pinturas Y después lo otro Es pintura asegurada O sea Son cosas raras Creo que son dos cosas Legendarias Y después ya lo otro Es común Que son seis cosas comunes En fin El que no se movía Le han dado la misma experiencia Que a mí Muy bien Bueno Bueno El que no se movía Que no hacía nada A mí sí o no La misma experiencia Parece lamentable La verdad Que un tipo Que suda de todo Y le den lo mismo Después nada Volvamos al sitio Y le entregamos La variedad A Matías Y acabamos el vídeo Por ahí Que creo que no me ha puesto Que volviese a fuerte Tarsis Pero me supongo Que vamos a ir ¿Tendrás otro vídeo? ¿Será el de Matías Coquino de Rompiendo Todo? Reventando el mundo Por culpa de la varidad Por lo que ya tarda Seguramente Te va a ver Un vídeo A ver Pues no Me ha cargado fuerte Tarsis Directamente Y tengo que ir a Matías Te voy a pasar por delante Del talado este Si no lo miramos No dice nada Por si nadie lo sabe Explícalo ¿Quién coño es? Pues luego Que te explica Tonterías inventadas ¿No? Básicamente Y que cada vez Que te suelta algo Tú lo humillas Así de lamentable Bueno Pues vamos a dárselo A ver A ver Que hace este Loco Porque muy bien No está Pues no pasa nada No pasa nada Ni pulsando otra vez Lo siento A ver A ver Que es lo que pasa mal Hay una técnica Comprobada Que no falla Meterle un guantazo Di que sí Hombre A las tres Matías Ese es un crack El borde Definición Amplificada Multiplicación Multiplicación Esto es Una mierda Espera Espera No puede ser Tú debes Arisco Y yo no En realidad Hemos dividido Tres Claro Una función Inversa De Lamanizados A dividir Esto no me gusta Multiplicación Física División Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Que hacemos mientras Y uno suelta Mi segundo nombre Es Erril Pues ya le llaman Erril Para diferenciar En fin Pues nada Tendríamos que volver A las minas Que eso lo haremos En el siguiente Vídeo Para verificar Si los tres Que matamos Al entrar Eran el mismo También Dividido En tres Por la variedad Y nada Espero que os haya gustado Vamos a dar la espalda No No me hables No ves que no quiero Por tu bien No te quiero Dejar mal Buena En fin Pues lo dejo aquí Ahí tenemos a la guarda A 15 metros ¿No? Más o menos 14 y medio 14 y 75 Nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar Like Que ayuda muchísimo Con el canal Suscribiros Si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Y hasta la próxima No 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 No